Una imagen más desde el Congreso. Esta mujer, enferma de polio, ha interrumpido el Pleno del Congreso para denunciar falta de atención sanitaria. Dice que no les reciben en el Ministerio de Sanidad y que no encontraba otra manera de hacerse oír. Señora, no puede intervenir en la sala. Tiene que desalojar la sala, por favor. Pero se puede saber qué hace aquí una plebeya. Señora, que usted aquí no puede intervenir. No, esta sala está únicamente para gente privilegiada. ¿O qué se pensaba? ¿Que aquí estaba el poder del pueblo? Venga, anda, sáquenla de aquí. ¡Vergüenza! 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 No nos hacen ni caso en el Ministerio de Sanidad, no nos dejan pasar. Así como lo estoy diciendo y aunque perca mentira. No nos dejan pasar. No tenemos derecho a una rehabilitación. Diez días al año nos dan rehabilitación. ¿Eh? Al año. No todos los meses. Espero que con esto os quede hoy un poquitín más claro, transparente y meridiano. Que nuestros políticos no dejan a nadie atrás. Y que tus impuestos van para sanidad. Va a tomar por culo.